Ah, Casilda me ha contado que Úrsula montó en el altillo un expolio de los de Hordago a lo grande. Esa mujer está perdiendo la cabeza. Como que quería quemar el altillo entero si no le daban razón de su criada, Carmen. ¿Y a qué tanta inquina con ella? Al parecer la acusa de haber revelado ciertos secretos sobre su pasado. Pobre mujer, con todo lo que ha sufrido, ahora se le acusa de tal forma es que Úrsula no ha tenido nunca conciencia. Don Felipe, ¿está al tanto de lo sucedido en el altillo? ¿Cómo no iba a estarlo? En este barrio las noticias corren como la pólvora. Sí, especialmente si son malas. Lolita me ha puesto al tanto de la discusión que han tenido con Úrsula. Bueno, ¿y qué? ¿Qué vamos a hacer con esa mujer? Desde luego, porque es un peligro para ella misma y ahora ya para nosotros también. Es que yo tiemblo solo con verla acercarse. Pues dice Mulán, que viene derechita hacia nosotros. Doña Úrsula, ¿cómo se encuentra hoy? ¿Alguna novedad? ¿Saben dónde puedo encontrar a Samuel Anday? No, no lo sabemos. ¿Para qué le busca? Ya lo sabrá a su debido tiempo. Bueno, pero cálmese, que la veo un poco intranquila. Sí, es cierto. Parece que esté a punto de darle una apoplejía. ¡Hipócritas! No fijan que les importa cómo me encuentro. Mentirosas, falsas, no merecen ser llamadas, señoras. Les ruego, mida sus palabras, Úrsula. Está ofendiendo a mi esposa. No he dicho ninguna mentira. Son unas cotillas envidiosas, capaces de destrozar a cualquiera por pasar un rato. ¡Soséguese! No estamos dispuestos a aguantar sus insultos. ¡Cállese! Sé que usted y ese chisgaravís están compinchados con los Anday, pero lo van a pagar caro. No se saldrán de rositas. Por última vez, deje de amenazarnos. Se van a arrepentir de cómo me han tratado. Voy a sacarlo todo a la luz. Empezando por Samuel. Todo Acacias va a conocer la verdadera cara de Samuel. Esta mujer ha perdido la razón. Sin miedo me da a lo que pueda llegar a hacer. Está enajenada. De eso no hay duda. Pero, ¿qué habrá querido decir con que todo el barrio va a conocer la verdadera cara de Samuel Alday? Él sabe lo que pasa puramente despertumbrada.